¡Fuerza! 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 ¿Quién es un auto que me cita? Me da un parámono grande ¿Quién es un auto que no puedo? ¿Quién es un auto que me cita? Ya消ó el pie y creyente su nombre Empieza es un auto que no puedopisar La pañía me rákia mu xeqnó De xeq ya n' a'rti t'o pañi gári La pañía me rákia mu xeqnó De xeq n' a'rti t'o pañi gári Chimna me keino t'o pañi gári Oly t'i nüchta n'aste n'a zi Pei rena n'a dè mi me keita K'e y madiya t'o me s'pa rázi Ánafse qenúrio mu fegári Fóti se t'o érymo xeqnó De xeq ya n' a'rti t'o pañi gári Ta pañía me rákia mu xeqnó De xeq ya n' a'rti t'o pañi gári Ta pañía me rákia mu xeqnó Ta pañía me rákia mu xeqnó Ta pañía me rákia mu xeqnó Ta be joc 대표 Ta pañía mu xeqnó La ciudad, la ciudad, la ciudad, es la ciudad, le pude a la ciudad. La ciudad, la ciudad, dos por tres, Orochie y lagreía, típicos y fiela Camarula, mía, astalía, típicos y fiela Camarula, mía, astalía, típicos y fiela S awesome, do amor, xe xo y fiela Jado, natalía, típicos y fiela Jado, natalía, 20 kilitos y fiela Jado, natalía, 10 kilitos y fiela Jado, mía, astalía, típicos y fiela como un hielo y una cita, como un hielo y una cita una cita, una cita, dos por tres un hielo y una cita, una cita, un hielo y una cita tindos te pilar